Bendecido día domingo, querida familia. Nos volvemos a reunir en torno a este espacio de compartir fraterno del Evangelio, sobre todo en este domingo decimoctavo del tiempo ordinario. Qué importante es darnos cuenta que todos los días necesitamos los unos de los otros, compartir cosas, entregarnos lo que nos hace falta en el día a día. Sin darnos cuenta, estamos atentos a poder encontrar aquello que nos hace falta en el camino de nuestro crecimiento personal. Por eso, hoy en el Evangelio, escuchando las palabras de Jesús, que nos invita a ir con Él, a descansar, a retomar las fuerzas necesarias para volver a la misión de evangelizar en su nombre, para poder dar fruto de santidad. Recordemos también que es muy importante centrarnos en aquello que Jesús nos ofrece, en aquello que realmente hemos descubierto como una necesidad profunda del alma y del corazón. No queremos buscar a Dios para que nos solucione solamente los problemas temporales. No queremos quedarnos encerrados con la idea de un Dios que por arte de magia tiene que solucionar todo lo que yo le pido. No. Es su misma palabra que nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado el cielo. Este pan alimenta y les da la vida eterna. La necesidad de la eternidad en Dios es la que tenemos que buscar siempre cuando nos encontremos con Cristo. Tenerlo a Él, especialmente en la Eucaristía, recibirlo en ese encuentro de la fracción del pan, implica también yo caminar, entregar mi vida entera para tener esa eternidad viva y actual más que nunca. No nos dejemos entonces robar nuestro amor por el Señor en la Eucaristía. No nos dejemos confundir por otras palabras humanas cuando esta palabra divina nos está siempre enseñando que es el Señor quien sacia tus hambres infinitas de eternidad. Esa hambre de amor auténtico, hambre de vivir en la verdad plena, hambre de ser un hombre o una mujer libre para poder amar, para poder servir como el Señor lo hace contigo y conmigo, como el Señor nos ha enseñado con su propia vida. Quiero invitarte, querida familia, a que puedas compartirnos tus experiencias de cómo has ido creciendo en esa convicción de saber que el Señor es el pan vivo, ese pan de vida eterna que tú y yo necesitamos para poder perseverar en nuestra vida cristiana, que tú y yo realmente encontramos la fortaleza para poder seguir perseverando y ser fieles al llamado que el Señor nos hace de ser discípulos suyos en el mundo entero. También los invitamos a que puedan ustedes compartirnos sus intenciones. Nosotros con gusto, con mucha alegría, como hermanos en la fe, estaremos siempre pidiendo por tus necesidades. Ponlo en la caja de comentarios y nosotros lo ofreceremos en el rosario y en la santa misa. Que el Señor los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.